Suéltalo, y a mí también. ¡Vamos a bailar! ¡No sueltes! Así. Suéltame, rompe las cadenas, no quiero vivir así. Me tiro más el sufrido, suéltame, déjame vivir. Me tienes bien amarrado, no me deja respirar. Suéltame, rompe las cadenas, no quiero vivir así. La última noche pasaré contigo y seré final, pero sin promedas te vas a cambiar, te perdonaré. La última noche pasaré contigo y seré final, pero sin promedas te vas a cambiar, te perdonaré. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Suéltame, rompe las cadenas, no quiero vivir así No he comerido, hace sufrir, suéltame, déjame vivir Me tienes enamorado, no me dejes respirar, tu sueño me vuelve loco, no quiero vivir así La última noche pasará conmigo y conmigo y se ve el final Pero si cometas que vas a cambiar, te perdónale La última noche pasará conmigo y se ve el final Pero si cometas que vas a cambiar, te perdónale